Tiene una gran explosión, no se nos daba la vuelta y hemos visto una gran columna de humos y de gases, efectivamente, este volcán de La Palma. Nos decían que si era posible, hay que ir a la curada y es una sorpresa que arrebentaron ahí. O sea que ustedes estaban mirando hacia otro lado. Este es el puerto de la construcción. Y pues acabo de anunciar vuestra compañera, esta compañía Fedorce, la que está desplazando esta noche el equipo de Televita y de Gran Canaria. Vamos a hablar, está el teléfono. Nosotros el director de la flota, Ignacio de La Palma. Tiene una gran explosión, no se nos daba la vuelta y hemos visto una gran columna de humos y de gases. Entonces, efectivamente, este volcán de La Palma es el puerto de la construcción. Pues acabo de anunciar vuestra compañera, esta compañía Fedorce, la que está desplazando esta noche el equipo de Televita y de Gran Canaria. La Palma es el equipo de Televita y de Gran Canaria, la que está desplazando esta noche el equipo de Televita y de Gran Canaria. La Palma es el equipo de Televita y de Gran Canaria, la que está desplazando esta noche el equipo de Televita y de Gran Canaria. La Palma es el equipo de Televita y de Gran Canaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.